Policía Nacional, abra la puerta. Policía Nacional, abra la puerta. Policía Nacional, abra la puerta. ... siendo capturado por el artículo 328 del Código Penal, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Derecho a indicar a una persona que se va a comunicar su aprehensión. Usted ya se la comunicó a su abogado o defensor. El derecho a guardar silencio y las manifestaciones que haga podrán ser utilizadas en su contra. ... 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